En medio de una soleada tarde, decidimos aventurarnos a un centro de rehabilitación de animales, Glenafric. La experiencia es inigualable cuando se aborda un carro que permite a los visitantes interactuar directamente con los animales. La bienvenida corre a cargo de Emily, una joven jirafa. Es este singular animal quien tan solo con una patada puede matar a un león. Si se continúa con el recorrido, llegamos a los elefantes. La mamá y sus dos hijos se encuentran tan libres y tranquilos que hasta podemos tocarlos. Glenafric es uno de los pocos lugares que te permite la interacción con animales de gran dimensión, como este tremendo elefante de 4.000 kilos, casi media tonelada. Este animal goza de una gruesa y áspera piel que se contrasta con el interior de sus orejas, las cuales son tan lisas como una seda. Pero este no es el único atractivo y es que como pocas veces nos vemos, aquí sí se puede disfrutar de los hipopótamos en toda su extensión. Estos animales son los que registran el mayor índice de muerte sobre seres humanos. La mayoría del tiempo están dentro del agua debido a que su piel es demasiado gruesa y sus ojos y orejas tienen cierto pigmento rosa para protegerse de los efectos del sol. Su ciclo de vida se puede complicar por el sistema digestivo, pues poseen tres estómagos dentro de un cuerpo de 1.5 toneladas. Pero Glenafric es una mezcla de todo lo que se busca ver. Se disfruta de los tigres, leones, niu y lindas cebras. Este lugar es tan bello que sirve como locación para series de televisión británicas como Wild At Her. Y de esta manera termina nuestro recorrido por Glenafric, un centro de rehabilitación de animales simplemente espectacular. En la imagen, Caleb Tamés, reportó para ustedes Santore la Michelena, enviados especiales de Vio Azteca Noreste.